Todo eso es No se escucha muy bien, pero mejor Ah, igual tienes que perder 200 dólares No, 400 dólares Ah, rápido Yo también por subirme a tu carro Pero están ganando 6 plata, como dijo Jefferson, pensé que no ganaba, que ganaba dinero, pero no No, el líder no gana, eh, te dije Estarás poniendo 25, 25, 25, ¿no? Eso es el final No, eso es el final Acá ustedes ganan, yo no gano nada Igual para darte un pare también, ¿no? Yo pedí Alejandro, dice aceptada y nunca se vuelve Es que Arikipa, pedí Arikipa, Movistar, Robistar Movistar, Robistar De retraso Esta misión es pan comido Bueno, ustedes la pasen, yo duermo Bueno Que divertido Y sacas bronce ahorita Si, es fácil No, yo le gano a Jerobo ¿Cuál es esta? La que uno conduce el bus Yo conduzco el bus No, tenemos que ir a buscar el bus Por eso Recién vamos a robar el bus Recién vamos a robar el bus ¿Qué pasa Alejandro? Es que, ya fue La falta de memoria La falta de memoria Sí, totalmente ¿Cuál era la que yo iba a ver en el bus? No sé ¿What? Es que nunca me invitaban a mí, pero es Juanso, ¿vale? Sí Ah, es que estas eran las preparatorias, Juan Pero esta vez tenemos que estar todos para sacar el millón y una cosa Ya, rápido No, satanás Mira el bus Ah, dale bien Me ponen copyright ya con todo eso, ya que pasó la canción ¿Qué pasa? No se te acuerda, no pasa nada Oye, ¿por qué? Pero al editar no puedes montarle un sonido o un... Eh, sí, pero... Depende, ¿verdad? Ya, a ver Ya, a ver Ajo, ajo Ajo Ajo, ajo 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 Nooo Noo Bueno, igual yo voy a dormir Ya Ajo Ajo Sube si quieres al millón, pero no lo estudias No, no puedo manejarlo, ve Mejor entonces Mejor entonces Bueno, ya sé quién va a sacar bronze Muro Eso ya está reducido, eh Hagan sus apuestas ¿Quién ganará? Platino Oro No dormía, pero vamos a jugar Platino Oro, plata y bronce ¿Dónde vas a encontrar? ¿Los pasos? Aquí tu departamento está más lejos del... ...del busro Nos va a tomar más tiempo Pero es lo mismo No, 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 no Bueno... Vení para cambiar Hay que comprar un departamento ahí en el desierto Por ahí todas son todas las misiones Si, verdad, ¿no? No, pero para... Para los golpes necesitas un departamento de juego en el desierto Pero, ¿y quién sabe? Era un espejismo Lógica de GTA Vamos a volar, vamos a volar Paran, paran Paran, paran Ah, Josué, ¿se quedas ahí? Es que... No, acabo de llegar... Es que estoy arreglando una tableta Que posiciona parte de la táctil Ajá Pero no, no es eso, ya la abrí todo Igual está siendo grabado, o sea, así que no te preocupes En pleno video Estamos grabando No te preocupes, no hay problema Es que... Es más, esta vez ya ni tomo la grabación como algo tan así, ¿no? O sea, ya... Es grabación... Algo mal, tampoco Es como un streaming para mí ahorita Sí, sí, sí Y sale mucho mejor Así que bueno Sí, es más divertido Cuando no hay un guión es más divertido Mmm... Me pica el culo, ¿eh? ¡Ahhh! No tengo nada Ya le envió la práctica, la placa Ahí está, por fin Te envió la práctica Dice que tenemos que entregarla Antes de las siete de la mañana Cinco de la mañana Antes de las siete de la mañana Está loco, pero no sabe que hay gente que puede ser cruzada así en la mañana, ¿eh? No, pero... ¿Qué será? Calcular los autovalores de tu vector y su sociedad matriz... ¡Mierdole! ¿Autovalores? ¡Ah, qué fácil! ¡Mierdole! ¡Oé, te den orgullo! ¡Ven, Kanoe! ¡Aaah! 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 ¡Me están disparando! ¿Quién está disparando? Policía... Bueno, hoy no duermo para ser esta wea ¡Ni modo, José! ¿Pero primero o no? ¡No! ¿Qué? ¿Satanás? ¿En el... en el Kuruma? ¿En serio? ¡Las cagó! ¡Las cagó! ¡Listo! Se fregó... Se fregó todo... Gracias por estar en ese... No, mentira... Seguimos... Gracias por suscribirse... Y adiós... Bueno, suscríbanse a Ruiz... ¡Fue grande! ¡Ya! ¡Fue grande! ¡No! ¡Pero no debemos reiniciar! ¡No! ¡No! ¡Ya la no reiniciar! ¡Ya la idea era no morir! Bueno, ya nos fuimos a la mierda... ¿No tenemos que reiniciar? ¿Tenemos que continuar? Sí, pues... Era continuar... No, no, no... Era... Era... Era otra... Otra huevada más... No, no... Para los 10 millones... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¿Todo por culpa de aquí? De esa... De esa... Demasada... ¿Qué pasa? Es que... De negra venía a hablar sus huevas de mí... ¿Qué? ¿Qué? Se colgó... Mira, se quedó ahí... Está mal... Está girando... Sí, cargando... Comercial... ¿Se siente... Un comercial y regresar... Ahí está... Esto viene gracias a... Olcars... Olcars... ¡Ah! Que me traiga... ¿Dónde está mi Kuruma? Caramba... Porque siempre mi Kuruma está... Por allá... ¿Qué pasa? O rápido, ¿qué? Llego primerito y me matamos... Ustedes son por idiotas... ¿Por qué? No esperaste... No, 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 no... No se escapa... ¿Qué se escapa? El otro que le dice... Ve disparando... ¡Ah! Pero yo no pensé que se iba a morir... No se estaba en Kuruma... ¿Quién iba a pensar que se iba a morir? Hasta sacar el muerto del bus... Me empata... Pero... ¿Por qué no sabes... Si estabas en Kuruma... Esperas... Si el bus se queda ahí... Fuera... Mentiros... Cura... Señora... Ya la pise de la señora... Puedes... Yo estoy matando a los motociclistas... Sí te vea... Sí te vea... ¿Qué pasó acá? Están volando... Jajaja... Tengo que volar... ¿Qué motociclistas? ¿Qué halla? Jajaja... Vamos a esperar a cada motociclistas... Tengo que atropello... Bueno... Ahí está ya el... El bus... Subo... 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 Ahí va el bus... ¿Y Warriors? Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ya... Ya lo maté al desnudo... Ahora... ¿Qué hago? No... Lo único que sé es que Erick se está yendo para otro sitio... Así que... No... No... Chor de mierdoles... Tú no te escapas a hacer criminalidades acá... ¿Qué pasa? Yo me voy en el bus... Yo me voy en el bus... No 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 me voy en el bus... Disparan... Ayúdame... Sí, sí, sí... Ya, ya, ya... Subo... Estoy votando para muertos... No se... No se ponen a manejar... Ayúdame... Ayúdame... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo subo, yo subo... Yo subo, yo subo... ¡Ahúdame! ¿Qué fue? No jodas... ¿Qué? Ayúdame... Este bus de miércoles ha hecho que me maten... ¿Qué pasa casi? Estás cagando... Oye, apreté el triángulo... Te juro que he subido al carro y atravesado las puertas del otro lado... Sí, yo también vi... Y apreté el triángulo yo para subir también al bus... Y de repente... Esto está grabado... Queja Rockstar... No nos indemnizan con... Con... Con la computadora esa de mierda que estamos sorteando... Todavía... 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 Que se las cosas bien acá... ¿Qué pasa? ¿Cómo estar fallando acá? Qué desgracia... Ya... Nos fuimos al carajo eso... Todavía... Recompensa por reiniciar más veces... Sí... Sí... Vamos... Otra vez con el comercial... Un comercial y reiniciar... Algo... Algo... Tienes punto... Tienes punto... Esto viene gracias a Servicin... Oica... Autoservicios... Jeropamar... Autoservicio... Porque él mismo... Se hace el servicio... No hay más... Por eso no es autoservicio... ¿Qué quieres Alejandro? Está marido... Se mete en mi cara... Una jaladita... No... Jálatelo a tuyo... Listo... Listo será... ¿Qué pasa? Alejandro primero... Hace una jaladita... Paa... Llega... Cuidado... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No... ¿Rebotó? ¿Qué fue? ¿Rebotó? Carajo, palco... ¿Qué fue? A ver... A ver... Ahí está ese... ¡Oh! 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 ¡Lol! ¡Daleos, hombre! ¿Qué fue? ¡Ella es la mierda! ¿Qué fue? Erick se fue la mierda... El año pasado... Ahí está el helicóptero... Ya... No lo voy a tratar de ver... Escapa el... Ya, ya lo maté... Ya... ¡Uy, se fue! WTF... Sube, sube rápido... Eeeeh... Ay, pero no me choques... ¡No te he chocado! Me has chocado y me has zumbado... No, nada... Ni siquiera lo he tocado... Aquí está grabado... ¿Qué pasa? Paa... Órale, me voy... Y Alejandro se baja... No sé qué pedía... Y ahí me va a subir a la luz... Ya, ya... Está mal... Tres policías aparecen de mente... Más efectos no podría ser... Puta... Puta... Jajaja... Nooo... 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 Ya, ya, ya... Disparale... Dale... Oye, que... Acabo de ver un auto volando... Todo está lajeado... Lo que pensábamos que estaba perfecto... Sea lajeado... Nooo... Yo creo que me... Caramba, policía... Me voy a las montañas... ¡Que voy a la mierda! Yo también... Yo también... Mata... Mata al del bus... Muchos mata... Tuvianis... La llanta, la llanta... No, 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 no... No... Noooo... Noooo... Yo voy... ¡Malo es el helicóptero! Ah, yeah, yeah... ¡Que mal! ¿Este juega? No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... Mata al helicóptero... No llego. Ahí está. Bien. No me caí al costado. Bien, a ver. Headshot. Puro Mavite. Estoy haciendo para que dispares hacia atrás si es que venía. Headshot. Empuja, empuja a Lui. Sí. Ahí se me fue. Empuja por atrás. ¿Qué fue? Llevo el de campana, pero estoy bien. Oh, no. Ya estoy uneando. Oye, nos hubiéramos puesto la máscara, ¿no? Pónganse la máscara, güey. Es magnífico. Ya no se espera ya. ¿Ya no? No. Qué raro. Ahora solo puedo cambiar de radio. Rápido, rápido. Ahí está la poli. Rápido. Rápido. Seguid. Avanza, boludo. Nooooo. No se donde. No sé dónde. Májate. Como los magníficos. Estás volando. Se quedó estampado, eh. No va, no va, satanás, quédate ahí no va Ahí está, apareció el mundo marino No avanza, satanás, avanzo Creo que hay agua volviendo No, estamos lejos No apure, es que ningún burro no avance No avanza, mierda Se pasó el agua Se fue el pachachuk Jejejejeje Que irreconocible va a salir el bus con Elu notismia Ese es el fijo Bartrod Tarfari Jejejeje Jejejeje No pero en un momento Tengo que ver de dónde sale el χ Jajaja Te ca que Jaja Corre suppress bilag Lo que es el bus, ahí vamos. Y ahí empujan, 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 empujan. Si te paras al final me das el bus a mi, yo puedo salir. Está malo. Magnífico para todos. Lo mejor. Yo tenía que llevar el bus, pero ya ni vos. Dame este carro, venga. mereces ese bus. Vení para acá, carajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, sí pasa! ¡Para eso! Yo lo voto justo hasta el Dalí, meto su pata Mira, aparece un noviecito el bus Ah, todavía, si compara a Chobo ¡Ah, eso es mal superada! ¡Bronce! ¡Ay, plata! ¡Plata! ¡Lol! 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 Todavía salió error al guardar los servidores de la nube de Rockstar no están disponibles, me caca ¿Nos cagaron? ¿A ustedes les salió? A mí me salió eso No, a mí normal Bueno, así que lo vamos a dejar hasta aquí y ya nos vemos en el siguiente la parte, ¿no? del golpe ¡Nos vemos! ¡Venganza! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, chao! ¡Bueno, chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!